¡Oh! Oye, ¿100k has apostado o hay 100.000 viewers? Hay 100.000. ¿Hay 100.000 viewers un lunes a las 6 de la tarde? Esta adicción es una locura. ¡Va, va, va! Sí, 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 sí. Gente, está mal hablar de números, lo sabemos. Y lo hemos hecho poco comparándonos con el resto. Pero… Hay que decir que esta gente se han follado a todos los co-streames de Europa. Es así. La Copa Big West, la Copa Big West. Si te jode, ráscate. Si te pica, ráscate. La Copa Big West. ¡Vamos, vamos, vamos! Lado rojo. Copa Big West y Copa Final de Lek. Que ya le gustaría a Kameto. La Copa Big West. La Copa Big West, que es la que más importa. No, no, no. Y ya le gustaría a Kameto Final de Lek. Ah, ah, sí, ¿no? Vale, Kameto, vale. Draven, nosotros no lo jugamos, ¿no? Ibernavielmo. Hostia, puta. No es de los mejores personajes de Super. La verdad es que el fanatic, Matt Coy, es un partidazo. Es un banger. Por nombres, tío, es un partidazo. Zeri. Ojo. No. Rel. Rel máxima periósica. ¡Vale, vale, eh! ¡Feri, sí! Vaya corte de peros actual Borwons, tú. Mira, eh. ¡Hostia! Hostia. Que se ha rapado. Se ha rapado, sí. Está en su puto, Prime. Operación Hitman, locura. Operación MSI. ¿Qué cojones? Oye, Virwin, tú. Hostia, el Virwin. ¿Tú qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! Igual me rapo yo también, no es coña, eh. Te lo juro, me apetece, tío. Venga. ¿Y tú, Reber, qué? Yo no. Yo ni de coña, eh. Yo tengo una almendra como me rape. Es que estoy atarrafado. Es lo de la cabeza, wow. Yo no vuelvo, yo no vuelvo. Tengo un cabezón que si me rapo no vuelvo a oler la teta en la vida. ¿Eh? ¿Cómo? Lo acabas de decir. Oye, eh, eh, Skyn pirata. No me ha dado tiempo a leer el cartel. Ponía algo de Zayton y Skyn. Los carteles. Sí, sí, sí. Oye, 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 la rapada de Mirwin. ¿Qué es esto? No me lo esperaba. Gente, lo habéis visto también. Skyn pirata somalí era uno. Mira, ¿has visto? Cuidado con el oso, eh. Y a Zayton le ponían otra cosa que no me ha dado tiempo a verlo. Cuidado con el oso. Ya. Pero eso, ¿cómo que…? Joder, vienen los carteles, coye, Reven, por Dios santo, tío, va. ¿De qué habláis, chicos? ¡Estaba metiendo en el draft! Oye, chicos, que no era tan difícil poner la partida. Sí, Frescowey ha metido corte a Anuel AA, eh. Han ido todos al peluquero. Sí. Eh… Partida… Bueno, draft proactivo y también por nuestra parte. Ambos drafts son para pegarse. Bolivar, por parte de Razor, tengo que decir una cosa. Me molesta, eh. Sí, toco, Juan. Va a ser pesado, Razor. Y además… Razor, por favor, una cosa. Hagamos una cosa. Roster, eh… A ver qué os parece. Roster en el LoL de siete. Se juega con siete y pinchamos a Razor y a Óscar. Lo cura total. Claro. Eh, como en la Kisly, LoL de siete. Lo cura total. Escúchame, en top dos pa' dos y dos junglas. No, no, cuesta, cuesta. Te roban el dragón en las Razor. ¡Vamos, rápido! Hostia, sea polla. Mira, oye… Es Mirwin… ¿Calvo? El primer calvo de la Lek. Tú eres gilipollas. ¿Ha habido alguien rapado? Pero si Jankos… Cabrón, pero… Jankos, Jankos… ¡Pero si se ha rapado todo el mundo! Caps, Perks, Jankos… Pero el rapado se hace… Forgiven. Sí, sí. De hecho, Caps, Jankos y Perks lo hicieron a vez. Es que hay algunos que están ahí luchando. Flaket… Flaket se rancó… El que sustituyó a Werlyb. No me acuerdo el nombre. Eh… Seiken. No, Sackred. 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 Es que empezaba parecido. Perdón, perdón. Sí, mucho. Falco nos tuvo la Lek en Superliga. Sí, hombre, joder. Revenna. Bueno, bueno. Nisqy, por ejemplo, correcto. ¿BrokenBlade también lo hizo? ¡RealJungla! Ojo, para el Joya. A mí nuestro rap me gusta. ¿Cómo me gusta? Y se viene guarreada de las grandes de las Piclador Rojo, gente. ¿Cómo…? ¡Sí, una cari, va! ¡Cómo me gusta la Lek en Superliga! Ceri Flexpick, ¿no? Sí. Ceri Flexpick. La Nico… Sky, la Nico era P, ¿no? La Nico era D. A papá, a papá, mono con banana verde, no. Ojo. A papá, mono con banana verde, no. Pero antes se ha caído con lo de la Kalista. Line pick de Casante. Ojo, Ceri contra Casante. Ojo, Ceri contra Casante. Puede estar bien. Arya D. Mmm… Y ahora un Draven en bot. Ojo, Arya D top. Molaría, ¿eh? Antes me pillaba la Ceri, claro. Ya. Leona contra Renata, eh. Matchup interesante. A ver cómo lo juega Álvaro. O sea, Leona. Qué raro, Leona. No sube mucho, eh. A ver, Leona lo que te aporta… Es muy buena contra Renata. ¡Se viene la güeeeen! Bueno, buen contra Casante, vale. ¿Eh? ¡Uh! ¡No me jodas! ¡Mirwin, no! ¡Mirwin, no! ¡No! ¡No, no! ¡Me cago en la puta madre! ¡Me cago en la puta madre! ¡Locura, locura, locura, locura! ¡No me toques la p***! Torre al minuto diez caída. No puede ser. Los respeto, Mirwin. Torre al minuto diez. ¡No te das! Estoy contigo. A ver, contra esta compo… Vas a cambiar el pensamiento de estos dos que no saben. Es que eso me ha vuelto la adicción a Ludwig. Doble frontlane, todo short range, tienen triple melee. O sea, contra esta compo va bien. ¡Claro, claro! ¡Hoy sí nos valen los míos! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! El puto Jeffrey, tío. Reven y yo aguantando semanas aquí, de desprestigio. Yo entiendo que contra esta compo va bien. ¡Este personaje es un bait! ¡Una mierda, míralo! Muchos del chat están diciendo Drafga para mí, ¿eh? Contra doble tanque, todo short range, triple melee… Falta daño y no os curamos, ¿eh? Eh, no, no. Falta daño y no es ni coña, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Falta daño. Gente, de verdad, falta mucho daño. Como Udyr, si haga un liandre y ya te oyo que daño no falta. Míralo. Lo que pasa es que en la LEC siempre se lo hace en full tanque, tío. En competitivo se lo hace en full tanque. Míralos, tío. Un puto lunes. Esto es una adicción, Jack, ¿eh? Un lunes en Berlín, güey. Es que así funciona. Le pizan abajitos. Superamos obstáculos solo por ti. Va, 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 va. La que se va a venir con el Udyr, buh. ¿Cómo hace Udyr Reven cuando está en forma de tortuga? Y cuando está en forma de león. Y cuando está en forma de oso. Y en forma de… A de Fénix. Escucha, le pega la skin esta, la del meme, ¿sabes cuál te digo, no? Reven. La meme, la meme. La de esta… This is not Udyr. Esta skin es brutal. Es mejor que la legendaria de Udyr, te lo juro. Coja la meme, por favor. Yo la juego más que la legendaria. La meme, por fa. No, pero la de Udyr es definitiva. No, 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 no. O más aún, rollo… This is not Udyr. ¿Quién soy? No sé quién es. La de los 3.000 de repés. Sí, sí, sí. 3.600 de repés, de hecho. Amigos y amigas, vaya partidazo se viene. Fnatic, Mad Lions Coy, última jornada de la LEC, novena. Esto se acaba. Hoy habrá desempates, hoy habrá el sorteo. Estamos ya metidos, Quentin. Ahora ya todo es hype absoluto. Último día y play-offs, señores. ¡Empieza lo bueno! Y play-offs semana que viene. Esta semana, sábado. Y luego veamos a Carmine Corp. Hasta tres veces jugarse la vida. Carmine Corp fuera otra vez, no creo, ¿no? Bueno… Y ya me tocaron en casa, dirá. Yo, el emoticono, yo… Call me, call me. Call me, baby. Call me, call me. ¿Sí? ¿Me equivoco? I was not the problem. Sí, 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 sí. Oye, pero que si ganan… O sea, Carmine Corp se juega la vida tres partidas. Si ganan el primer desempate y el segundo… Sí, sí. O sea, Carmine Corp está obligado a ganar y doble desempate. A ganar, sí, sí. O sea, eso mínimo lo tienen que hacer. ¿Se van a volver a quedar fuera? Bueno… Sky me dijo en Berlín, semana uno… Ibai, una cosa, tío. Carmine Corp top 4. ¡Sky en el verdadero! Sí, sí, sí. Me dijo, tío, Ibai, te lo digo en serio. Carmine Corp top 4. Y le dije, a ver, no me parece mal Carmine Corp en play-offs. En verdad, mola. No, sí, sí. Me gusta. Vamos, Mirwin, va. Enséñalo que se lo dice. Match of the week, señoras y señores. ¡Qué absoluta locura! ¡Qué absoluta demencialidad! Ahí está el mejor ADC de la LES con muchísima diferencia. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Alguno. Tranquilo, va, tranquilo. ¡Apset! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. No, no, Apset según cuento, eres el mejor. Tres splits seguidos quedando últimos. A mí, yo, de verdad, el otro día hablé con mi psicóloga y digo, yo quiero que alguien me defienda como cuento y lo hace con Apset. De verdad, lo necesito. Es acojonada. ¡Qué guapo el cartel, ¿no? De hecho… ¡Qué cartel más topo! Mola, eh. Mola, eh. Mola mucho, eh. Mola mucho ese cartel, eh. Gracias a toda la gente que ha ido para allí. Sí, señor. La cantidad de gente que está muy nerviosa en el directo hoy. A ver. Va, venga, eh. Vamos a ganar, señores. Vamos a ver. Kaisa Ceri, eh. Cuidao. Vale, va. Kaisa, ¿qué te parece Kaisa Leona contra Ceri, Sky? A ver, yo creo que cuando piqueas Leona, sobre todo, Leona yo creo que es de los personajes que más te facilita pelear del 1 al 5, pero como un jodido demente. Es el personaje para flash, Q, flash, o sea, jugar como un completo demente. Además que con Leona va muy bien. Ay, perdón, con Kaisa va muy bien. Así que es lo que busca Fnatic, sobre todo. Jugar alrededor de bot y por eso piqueamos Odir. Yo creo que el matchup en top es free, ¿no? No, como es él. Es muy free. A ver, una cosa. Reven, por favor, dime cosas buenas de top. Por favor. No, en top el matchup para Odir es una aberración. Sí, ya lo vimos. Oscar perdió la torre en este matchup al minuto 10 con todas las placas y no fueron a gankearle. ¿No os acordáis qué dijo Reven? ¿Por qué no está llegando a por el casante que es gratis? Y Mirwin con Odir, ¿eh? Qué cambio de registro de la Nicoa de Odir, ¿eh? Mira. O sea, el día y la noche. Mira, mira. A mí, lo único que... Me va con las manitas. ¿Qué es que lleva? Con las manitas, la épica, ¿no? Lo que hubiese gustado un poco más es el Joya con un jungla un poco carly porque, de verdad, el casante llega a un momento que se convierte en... Si Mirwin juega bien el matchup, se convierte en como un campamento de Ivern que ya está farmeado, que solo tiene que venir el jungla y darle clic derecho y se lo lleva. Ya, ¿por qué crees que hemos hecho...? Que, por cierto, Reven, pedía Renata, ¿eh? Qué casualidad. Pedíamos Renata y Zeri. Qué casualidad. Me gusta. Qué casualidad. Qué bien lo hacen aquí, Subay Álvaro, yendo a por la wave level 1 para ganar la priole. Les obligas a salir del arbusto. Ya. Muy bien. Pero a mí me gusta mucho la reel contra su compo. Recordemos la pasiva de reel. Haces que sean menos tanques. Cuando metes autos y habilidades, le robas las estadísticas. Hostia, me mola. Pero que reel es un pedazo de personaje. No sé qué le pasa a la gente con la reel jungla. Bueno, porque tenemos un mal recuerdo de aquel partido contra B10. A ver, lo malo de la reel jungla es que ahora ya con la Q no... Insta one shoteas a los kevins. Ya, eso es obvio. Está nerfeado. Pero eso estaba rotísimo, loco. Sí, está bastante roto. No, pero tenemos el mal recuerdo... Una placa ya, no creo, ¿no? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones está pasando? Tenemos el mal recuerdo de la reel jungla contra B10 que, si no me equivoco, es la única que ha jugado el yoji a la jungla. Creo que solo ha jugado una vez o dos reel jungla. El resto las ha jugado Álvaro, que nos ha ido mejor, aunque es verdad que también hemos tenido varias derrotas por falta de proactividad. Mira, mira, va, va, va. Vamos, va, Udyr, va, va. Viene yoji a medio, viene yoji a medio. Van a por Humanoid. El yoji que puede aparecer. Viene el caballo. ¡Ay, el corazón qué bonito ha sido! ¡Ay, el corazón qué bonito ha sido! ¡Ay, el corazón qué bonito ha sido! ¡Sí, sí, 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 sí! Primera sangre para Fresquita de Cantabria que le ha dado el corazón. Besito. Mientras le tiraba las piedras a Lilla y el yoji dice calma, 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 que no hace falta flasear. Y esto es muy importante, Quentin, porque conseguimos la primera sangre de esta manera contra el Etics, pero flaseamos los dos. Aquí no ha flaseado a nadie. Correcto. Y además, tienes un reset muy bueno, doble teleport, para poder recoger la guay bajo torre. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito supa dupa! Cuidado con Álvaro. Toma, búscala, viene Razor. ¡Venga, venga, venga! Estamos viendo a los amorosos, estamos viendo a Razor, que de momento no ha podido aparecer en la partida. Tenemos información de que Razor está en la bonde en level 4 para el jungla español. Creo que en crono no ha caído la primera placa de Milagro. Ha faltado muy poquito. Ha faltado muy poquito. Había bastante enchufado a la boli, me está gustando ahí. Recordad que hasta el nivel 5, o sea, hasta el minuto 5, las torres tienen un montón de protección. Es muy difícil conseguir las primeras placas. Y casi la consiguen. Sí, que Topa aguanta más de eso, pero sí, sí. Tengo vision de Razor. Cuidado de aquí. Uf, ese tradeo. Ah, pero bien fresquito de momento. Sí, tiene pociones. Sabes que con Ari puedes comer un poco de daño. Tenemos información de Razor, lo estamos piñando. Se va a hacer el doble cangrejo. Para el carril superior. Se quiere llevar el cangrejo. Lo quiere frenar yo ya esto, ¿eh? Sí, pero es normal el doble cangrejo pero el gancho en medio. Sí, exacto. Exacto. Es que el cabroncete este te castiga. Es que tenemos ya sellos oscuro en Ari. Sí, pero tomando base. Yo voy a ir a Pop. Udir que no ha gastado TP arriba. Tampoco lo ha hecho Óscar. Y en botlane, cuidado porque Jun quiere tirar la E. Muy difícil. Darle a Supa. Se queda sin hoja del Zenith Leon. A partir de aquí, tenemos mucha más tranquilidad para el 2 contra 2. Supa sabe que ahora lo ideal sería intentar mantener la wave en esa distancia donde no está en rango de torre pero sí que está en tu lado. ¡Ah! Hijo de puta. La madre que lo parió. En el War. Humanoid lo ha visto a Frescowey. Le va a dar el corazón. Humanoid que quiere cortarle el paso. Tenía visión humanoid. Le ha metido las piedras. Frescowey que tiene que volver a línea. Tiene galletita. Tiene la galletita. El level 6 sería extraordinario aquí para Frescowey que de momento está bastante lejos. Esto es placa, ¿no? Y esto puede ser placa, ¿no? Tiene que hacer ante un TP. Pero si no es ahora, será pronto. Lo que va a hacer Mirwin todo el rato va a ser intentar pushear la oleada haciendo un poco de proxy y de esa forma los minions van destruyendo la torre. Antes la he hecho proxy, sí. Y estos son los Kevins para… Oye, es bueno. ¡Qué bonito, Frescowey! ¡El traje es espectacular! ¡Ni le saca Ramón! Llega el Joya. ¿Le da tiempo? No, tiene visión. Ah, tiene visión. Yo creo que es muy difícil que pueda llegar. El Joya que quiere dar toda la vuelta. Humanoid que se va a ir para base, pero no tiene teleport. Así que va a robar el Joya. Los picuchillos Razor que obviamente está dominando todos los campamentos de Early Game o al menos, bueno, más que los campamentos, los Kevins con toda la potencia que tiene Bolívar. Sube al level 5 el Joya. No se llama el dragón, ¿eh? Hay prío en sí. ¡Hoy va! ¡Oh, casi dos placas en bot! Oye, este reset de Noa es muy malo, ¿no? Y arriba placa mínimo seguro, ¿eh? Sí, es bastante malo. ¡Ay, qué bonito, Joya! Vamos. Por mucho que sea wave de canon y que al final bajo torre recupera los minions, es dragón gratis para nosotros. Yo creo que la placa se la dejan de hecho a Super solo, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, Cuentín, que Zeri está ganando la línea. Sí. Que Zeri y Renato están ganando la línea ahora mismo. Y además... ¡Infernal, nada más! Señoras y señores, el Infernal se lo va a llevar el Joya completamente de gratis. Va, 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 va. Mola. Dragón Infernal para Joya y ventaja en la botlane. Todavía somos level 4 y level 4 para los dos. Hay que vaquear y hay que resetear. Placa también, como decía Cuentín, que ha caído en el carril superior. Estamos jugando muy rápido y muy bien, ¿eh? De momento, la partida muy, muy limpia y este dragón Infernal recuerda que es muy bueno. Cuidado, porque Casante ha comprado y Mirwin todavía no. Mirwin tiene que tener mucho oro. Sí, Mirwin solo tiene las botas y la armadura de tela. Cuidado, ¿eh? Pero Mirwin tira la puta habilidad y la pasiva, cabrón. Vamos a ver, cuidado con Mirwin. No, o sea, ¿ya la hubiese recuperado si la hubiese tirado una vez? Ya. Tiene que tener cuidado ahora, Mirwin. Igual le rentaba la W para curarse, ¿no? Cuidado, 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 que están piñando. Da igual. Cuidado, cuidado, que van a ir a por la bolding. Cuidado, cuidado, que van a ir a por la bolding. Álvaro puede estar en problemas, Álvaro va a meter la cabeza donde no toque. ¡Qué buena la Q, chaval! La Q es muy buena, de Barito. Una de Alvarito que se acaba de librar del gankeo de Razor que tiene ganas de buscar cosas. Ha sacado el prender, algo es algo, sí. Y me gusta mucho la primera compra de Frescowey yendo con Mercs para evitar el stunlock. Y además que las Mercs son buenísimas, en general. Sí. Muy, muy buenas. Sí, y aparte, Flash, Ulti y Mercurio. Ahora cazar a Frescowey no es tan fácil. Bueno, estamos controlando, de hecho, el Joya es level 6, Razor 5, estamos controlando bien a Razor. Sabemos los early games que suele tener Razor, más con Bolíver. Así que calma, se va para Basemirguin y tiene el teleport disponible. Y va a volver con Tavis y yo no sé si... Aquí es donde... Bueno, imagino que Reven lo controlará. Se va a hacer tanque porque todos hacen tanque siempre. Tinder Hulk, ¿no? A mí me flipa... Hostia. Para Lágrima... Tavi Ninja, Lágrima. Will totalmente fuera de lo normal. ¿Sí? ¿Buil rara? La lágrima que es para Elite en este lugar. Quizás me decís que la LCK se la ha hecho un montón. La lágrima es para Elite en el tanque. El abrazo el boliviano. Sí, sí, sí. Vale. Level 6, por cierto. Para Supa estaría muy bien ese level 6 en Álvaro que no tiene flash y lo van a ir a buscar seguro. Dos placas en bot. Udyr va a ser inmortal, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que lo pueden bajar? Si se pone un poquito por delante y puede controlar la partida, este Udyr va a ser duro de bajar. Ya. Eso es como limpia tú. Quizás me decís que la LCK está bultzado un montón. Yo no sé. Yo esto no lo he visto. ¿Esto es otra placa? No, ¿no? Sí, sí. El del invierno. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿El brazo del invierno? Segunda placa para Mirwin. Y le saca experiencia también. Como diríamos, esto va a ser una broma, gente, recurrente. Un chisipico una vez más con este Udyr que salió hace dos o tres semanas, si no me equivoco. En el LoL. O sea, esto va a ser la broma del año. Aviso ya que esto se va a repetir hasta diciembre, ¿eh, Kencro? No, no, obviamente. O sea... Hasta que... Udyr es nuevo... Nos da por culo, pues te la vamos a volver. Salió, ya sabemos, chicos, el 14 de noviembre de 2023. Y bueno... Para que no lo sepa, se escribe con Y, ¿no? Ahí lo tenemos. Esto, cuidado, ¿eh? No te mueres ahora, Mirwin, por favor. Está bien, está bien. Bueno, FantaMal por FantaMal, ¿no? Sí, de hecho... Si no es que muere ahora, no debería morir. Se tiene la doble E si la quiere tirar. De hecho, te diría que es hasta worth it para Mirwin. Va a haber pelea. Viene Frescoway. Qué bonito lo que ha hecho. Frescoway tiene muchísimo daño. Arriba, ¿qué está pasando? ¿Nos ha muerto nadie? Se puede morir Razor. Razor muy tocado. Razor con golpe. Razor tiene la ulti. Razor que aguanta mucho. Razor que está muerto. ¡Llega el OVEDOR! ¡El Choye va a revivir! ¡El Choye va a revivir! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, fresquito! ¡Cómo está jugando mi amigo fresquito! ¡Cómo está jugando mi amigo fresquito! ¡Llega el OVEDOR! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Vale, bien! ¡Ay, qué pena! Ese segundito para que… ¡Qué mala suerte, tío! Yo no sé si hemos decatado. La OV no la tenían. Por cierto, arriba creo que casi se muere Óscar. Sí. Hostia. Al final. No lo hemos visto. A ver, besito. ¿Flar, besito? No, no creo. ¿Cómo estamos jugando al early game, señores? Me lo podéis explicar. Muy rápido y muy bien. Qué pena esos picks. Cuidado, vienen a medio. Cuidado, Álvaro, que vienen a medio. Van a hacer el engage encima de Álvaro. Que ahora se va a morir. Álvaro va a tirar la ultimate. Le va a dar con la Q. No tiene daño. Cuidado con esto. Aparece el Yoya. Quiere protegerle. Frescowey, que tiene el beso disponible. Kill para Talilla. Talilla, que tiene el teleport disponible. Humanoid, que se ha quedado sin flash. ¿Y arriba? Arriba bien… Está bien, segura. Le tira otro W, se pone full. Pero tiene que gastar más… Hostia, tío. Lo del Yoya ha sido muy mala suerte de Skyn. Ha faltado un poquito de daño. Hemos hecho swap, ¿eh? Ellos no se lo esperan esto. Esto… Y no tiene fantasma al Óscar, a ver si se puede hacer algo. No, va a ser simplemente… Va a ser swap, simplemente. Ya está. Vale. Ay, qué putada, tío. Qué mala suerte, la madre que me parió. Pero bueno, estamos bien. Estamos ganando el marcador de oro con un dragón infernal. Vamos Kevins ahora, con Renata. Dice la gente, terror, se acercan de minuto a 15. Estamos bien, estamos bien. Sí, somos un poco desgaceados, gente. Eso es verdad, eh. Hay en cositas… Por cierto, la partida de Frescowey, ojo, eh. Que alguno ya lo quería enterrar, eh. ¿Cómo os gusta sacar la pala del enterrador? Madre mía. 3-0, 100 minions, dos placas… Increíble, increíble. Esta rotación es cojonuda, eh. Esta rotación es cojonuda. Nos llevamos a llevar además los Kevins. Álvaro que vuelve a… Yo ya loco en el mapa, eh. Sí, sí, sí. Tiene que tener Frescowey, a ver, no sé si la malignan se entera, pero mira, ahí está. Muy bien. Que recordemos que estamos con Tarrazo, que en early game con Bolívar, eh. Que esto es una piedra de cojones, eh. Sí, sí. Supa que viene a medio a farmear. Álvaro, como digo, recupera el flash importante. También va a recuperar la ulti dentro de unos segundos. Empieza el dragón fanatic. Ahí está el TP. Ahí, TP de Ari. Pero no llegamos. No llegamos, el Yoya lo va a ver, pero tarde. Lo pegamos, lo pegamos. Ulti por parte de… ¡Oh! Le va a cortar todo. El Yoya que ha entrado, les quiere cortar la rotación. Tenemos que hacer el engage. Mil Ways que se quieren poner por delante. ¡Vamos, Larry! Fresco, güey, que salta. Fresquito eres muy bueno. Fresquito es mi padre. ¡Vamos! ¡Humanoite está muerto! ¡Vamos! La que hizo Javier para desbatalla. Les cortó todo y están encerrados ahora. A ver qué es lo que hacen. Vamos a pushear la wave. Hemos vuelto, no me lo creo. La hoja del Cerit es mala, porque yo creo que se ha muerto Jun. Viene Mil Ways con el stun. Llega la W del Cerit. ¡Está enterrado el fanatic! ¡Se van a morir! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Qué buena! ¡Qué buen early, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué miedo! ¡Qué locura! 4-0-3, Ari. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero estos no estaban muertos! ¡Pero estos no estaban muertos! Decían Skain. Primera torre que nos vamos a llevar. Se pone con muchísima ventaja, Supa. El engage del Yoya. Ha sido extraordinario. Pero después el flanqueo de fresquito Skain ha sido incluso todavía mejor. Qué bonito. Y encima, Kaisa por detrás. Nuestra composición ahora va a brillar mucho más en los dos objetos. Y Alma de Océano. Oscar que pilla esta torreta. Pero es que la ventaja que hemos pillado en los carries, Quentin. 4-0 para Ari. 2-0 para una Zeriki. Está por delante. 1.300 de Kaisa. Y ahora el mid-game que tenemos. ¿Cómo lo ha visto el Yoya? En cuanto ha visto el Bratadillo se ha plaseado directo. Qué bonito y qué listo. Sí, sí, muy bien. Muy buen beso. Lástima que no tenía. ¡Buenos! ¡Maldita puta! ¡Pueda tú! ¡Ah, hostias! Es una Ari con Mercs que no lleva botas de hechicero. No lleva botas de hechicero. Maja mía. Por cómo es la comp rival, estás obligado, en mi opinión. Sí, sí, sí. 100%. 100%. Pero, nada, muy bien fresquito. Joder, el daño de Ari. Y ahora la Siding la deberíamos ganar. A ver aquí. Fnatic, que por cierto, se está jugando en la primera plaza. Sí. Fnatic, ahora mismo, si pierde, no podría ser primero. Es que, de hecho, si Fnatic gana, es primero porque… Todavía, también te digo, no ha perdido. Claro, claro. O sea, tampoco celebremos nada porque queda mucho… Cuidado con esto. El Yoya quiere diviar, quieren ir a por Jun. Jun en problemas, se come toda la cadena. ¡Bien! Oye, muy clean el Yoya, ¿eh? Qué fumada. Hacía tiempo que no veía al Yoya tan enchufado, señores. Oye… Lo tengo que decir, ¿eh? Hacía tiempo, ¿eh? Y con Rel encima, ¿eh? Que tenemos 13 placas de momento. No me lo puedo creer. A falta de 30 segundos, fíjate cómo está la torre de top, cómo está la de medio. Hacía tiempo al Yoya que no veía tan enchufado. Mira quién en el primer split. Tuvo muy buenas partidas. La final con Zac. Dos que tuvo con Diego también muy buenas en temporada regular. Que recuerdo, con TG2 empezó 5-0. Una de Velvet también en playoff, pero con Rel. De esto, ¿qué encro de jungla tradicional? Sí, sí. De estar en todos los sitios. En todos lados, efectivamente. Hostia, a minuto 15. Me acabo de cagar encima, a minuto 14. Muy bien, Mirwin. 100% de kill participation tanto en Yoya como en Frescou. Sí, sí. Y Álvaro casi. Sí, 7 de 8. Minuto 14, chavales, se viene. Pues, gente, se viene. Ya sabemos lo que va a pasar. Minuto 14. Uf, se viene, gente. Fotonopto. ¡Bien! ¡Bien! La paliza en el 2 contra 2 es para verla. También la que ha pegado Supa. Peleamos el Heraldo. Y la que ha pegado Álvaro. Cuidado que Supa… Hombre, yo pelear un Heraldo, ¿cuando has tirado ya dos tornes? La área abajo. ¿Verdad? Nada, nada, nada. Déjate 10 tornes, Quentin. Que se lo lleven ellos, da igual. Nos podrían poner la segunda cámara en bot, ¿no? Sí, tampoco creo que puedan usar el Heraldo. Tenemos mucha ventaja, mucha presión en side. O sea, si usan el Heraldo en medio, les vamos a meter un colap. La fedeada que lleva Supa, tío. La madre que me trajo a este mundo. Hemos hablado de Ari, pero joder. Le saca dos… No, no, que el 2 contra 2 es la que hemos pegado en bot. O sea, pensad que han utilizado Leona para ganar la línea, precisamente Sky. Leona la utilizas para esto, precisamente. Hay una cosa que hay que remarcar. Qué buen beso. Ay, pero… Vale, vale, vale. Bien. Bien, hombre, yo cuando veo un boli al minuto 15 sin ventaja me pongo contento, la verdad. Y luego, aparte… Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Pero qué mierda ese escudo. ¡Uy! 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 Está calentado, eh. Había reventado. Tío, tenía que haber diveado, tío, con dos cojones, ¿verdad? Ya, puede ser. A ver, tenía flash, la talilla. Y luego… Ah, claro, que ha gastro el flash. Hay números que no suman. Mirwin, me encanta esto que has hecho, tío. Por ejemplo, 10 cargas del sello oscuro que tiene fresquito. No sé si contemplar la opción del Mejai. Bueno, que tiene casi voy de staff ya. Bueno, el Crypto Bloom, ¿no? ¿Podemos pelear este buffo? No, en la vida. No, a este buffo no llegamos. Bueno. No, no. No, no, no. No, no, no. A ver, salvo que usemos la piña, ¿no? No, no, no. Lo sabe Álvaro. Algo intuye Álvaro aquí. Vamos a el puto. Cuidado, eh. ¿Quiere chasear? ¿Viene su pa? No, 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 no. Que lo del minuto 15 solo se quede en la play de Mirwin. Sí. Bueno, la play de Mirwin no es una catástrofe. O sea, catástrofe de Mad Lions Coi, chavales, ya sabéis lo que es. O sea, esto no es una catástrofe. Morís y ahora, por ejemplo. Esto es un… Bueno, has diviado, talilla, flasht, has muerto y casi la has tirado a la torre. Bueno, tampoco… Sí, mierdecilla, pero catástrofe es catástrofe. 5 por 0. Nashor me han robado cuatro latas de la nevera y a Kencroo mil subs. Hostias, qué locura. Me jodería. Tío, la build de Mirwin es súper rara, eh. Ya no solo por la coraza invernal esta o como se llame. De hecho, es que Mirwin… De hecho, es que Mirwin esté jugando Udyr me impacta, eh, la verdad. Ya. Sí, y la verdad, no sé, no creo que sea su campeón más jugado, eh. Probablemente, no. No lo sé. Es que no sé cuántas veces habrá jugado Mirwin Udyr. La verdad. Yo creo que lo han hecho por ti, sinceramente. Ni de coña. Ya lo sé. Es su main, de hecho. De hecho, es su main. No tiene destello talilla, eh. La he usado antes. Pero no llegamos, yo creo. Sí, sí que llegamos, sí, sí. Mira, eh, pues el flash de antes de Reven, tú. Muerto. Ni tan mal. Mira, si me das esto ni tan mal. ¡Ah, Álvaro! Bueno. ¿Podemos llegarnos, corre? Oye, si me das esto ni tan mal. Me gustaría a los dragones hacerlo rápido, porque cuando estás por delante, la presión de sacar el alma pronto es muy clave, ¿sabes? Sí, pero bueno, es un dragón de océano y ellos tienen un dragón. El alma sería tardía. También te digo, hemos jugado muy bien con el… Estamos haciendo el dragón, no lo estamos haciendo de verdad, nos hemos ido. Fresco. No, no, pero Fresco. Pero Fresco Uy se va, ¿no? Uuuuh. Tiene que haber tirado ulti antes. Mucho antes. También quería baitearles a que vengan. También lo entiendo. Y le ha forzado la ulti de ahí. Por cierto, hemos tirado torre de bote, gente. Segunda torre de bote. Como el que no quiere la cosa, cuidado con el yo-ya, quiere venir a medio, quiere aguantar el yo-ya. Ojo con esto. Cuidado con el combo, puede haber engage en medio. ¡Qué buena ulti! Es muy buena. Ulti de Renata, buenísima. El yo-ya es inmortal. Udín. Udín. Supa problemas. Viene también a huir por la espalda. Supa continúa vivo. Supa está vivo. Ya ha hecho muchísimo tiempo. ¡Puede revivido! ¡Vamos! ¡Puede ser la cuada! 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 ¿Puede ser la cuada? Puede ser la cuada. ¡Dios! Ha revivido. Y para revivir, Skyn flasheaba ofensivo. Se llevaba la kill. Pentakill para su pal. Objeto 0 se va a contar en fin de fin de fin. Y encima moría a Ceri resucitaba con la voz de Renata. Ha flasheado para… Ha flasheado para revivir. Ha flasheado para revivir. Es el Fénix. Mira, mira, se queda un rato, un hit. No es coño. Mira, mira, mira. Es literalmente el frutísimo AVE Fénix. AVE Fénix, Koi. ¿Mola? Mola. Yesssss. ¡Guau! Madre. Qué bonito, tío. Vaya spacing. Y se va a comprar el fin infinito del tirón. Lo que juega. Mira, casi. ¡Ay, ay, ay! Esta es buena. Lo que pega Frenix. ¿Qué cojones es eso? ¡Tú, tú, tú! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, que no hay naso! ¿Cuánto pega Ari? ¡Ari! Besito, besito, besito. ¿Por qué estamos ganando a Fnatic antes del minuto 20, tío? ¿Qué es esto? O sea, ganando prefiero que a salgar la partida. ¡Estompeada! ¡Qué potada! 8000 al 19. ¡Qué putada! Jugando así, qué gusto, tío. Y con la Renatita clean, eh. Señores, que esto había sido para mí el mejor equipo de este split junto a G2, eh. Sí, sí, 100%. ¿Qué cojones está haciendo esto? ¡Qué putada! ¡Qué putada que le toque la papeleta, Rebez! En playoffs… ¡Va a sufrir! ¡Va a sufrir! ¡Somos perros! Tal vez rival Vitality, tú. O Eretix. El profesor. Eretix o Vitality. Supa tiene tres ojuegos. El profesor. Va a comprar el fin infinito ahora mismo. Estar reseteando. Sí. Ahora, gente, por favor, no hagamos adicción al MDK. Como me gusta Renata, loco. Es increíble hablar con Renata. Es una puta fumada. ¡Dios! ¿Podemos pasar ya al final de la jornada? Y ver el momento este de escoger. Ay, por favor, Joji. Joji, gracias por esta partida, Joji. Ha vuelto el Joji de superdotado. Ha estado en las 15 kills. Ha estado en las 15 kills. En las 15 kills. ¡Qué locura! Gracias, Joji. Muy on point en las jugadas. Ya no te hablo de estar on point donde tiene que estar. El flash, ver ventanas como la que hemos visto antes, la de medio, la del muro de la talilla… Nah. Espectacular. La del dragón ha sido clínica. Qué gusto, tío. A ver, es el Joji inteligente, el que conoce todo el mundo. Es el que… ¿Y sabéis qué es lo mejor? ¿Sabéis qué es lo mejor? Que vamos a llegar a playoff… En nuestro puto prime. En nuestro prime. Sí, sí, sí. Señoras y señores. Compradme lo de la red jungla ya, por favor. No, si la red jungla está… Es mucho mejor que de supor. Sí, puede ser. A ver, no sé si mucho, mucho mejor, pero está igual. Para mí, ¿eh? Está bastante bien. Lo malo de supor es que te sacan una lista… Por favor, no throwemos. Hemos de una torre, va. Y… Cuidao. A ver… ¿Cómo está el mapa? A ver, ahora ya Fanatic tiene que tirar de las típicas de… Mirad, muro de la talilla para huir, eh. Muro de la talilla que no sabía si tenía info. Claro, estábamos haciendo scouting de la visión. Mirwin no tiene TP. Mirwin, Reven, que ahora se va a hacer el rostro espiritual, ¿no? Sí. Ya. Otro ítem… Que tampoco te sueles hacer. Ya, ¿qué cojones está haciendo Mirwin? Se ha saltado toda la bolsa espiritual. Tío, Fer… ¿Ferestime Udyr lo ha piqueado porque era perfecto contra la set up? Pues no lo sé. ¿Qué cojones es esto, tío? Puede ser. Yo te digo que no he querido tirar mierda, pero he visto cosas de Udyr que he dicho Mirwin, tío. A lo mejor, Reven, es como el Yasuo, ¿eh? Queda Udyr en la set up… Yo creo que lo ha jugado muy poco. Pensad que Melzett obliga a piquear, eh. Sí. Y la win… Melzett te obliga a piquear, eh. Ojo con esto, que esto es así, gente. No hagamos ruido. Shhh… No vienen, ¿no? No lo digas, no lo digas. Cuentín. Lo robará Razor. ¿Lo robará Razor? No, de momento. No creo, eh. Van a hacer base race. No, están intercambiando por torre de bot. No me parece malo de Fanatic, también te digo. De hecho, nos van a recortar bastante oro con las putas torres que han tirado ya de top y de bot con bounties. Pero bueno, es lo que hay, gente. Naso no nos vamos a quejar. Ellos van a intercambiarlos. Si pelean ahora es una inteada. Zeri con tres ítems… Tres ítems y medio. Zeri tenía incluso la daga comprada. Pues no se puede hacer nada. Igualmente, la estompeada es brutal. Brutal, 3-15, por favor, que no haya throws. Ya no solo supa. Hostia, el Joya quiere buscar el engage. Cuidado con esto. Queremos incluso divear humanoide problemas. El Joya es espectacular. ¡Vamos, Javier! Con una confianza tremenda, Javier lo ha dicho claro. No hay ni putos throws ni ostias. Dejémonos ya de la gilipollez de los throws. Fresco y 6-0-6. La torre de Inglaterra del top que puede caer. La Wave es gigantesca. Puede acabar la partida al minuto 22. Fanatic se estaría despidiendo de la primera plaza. Y se lo van a dejar todo para que G2 sea primero en este split. Y le estamos haciendo un pequeño favor incluso también a Team Eretics ahora mismo. Torre de medio. Torre de medio. Puede caer esta torre de medio. La torre de medio que va a caer. Minuto 22 y cae la torre de medio. Yo hacía tiempo que no veía a Fanatic perder así un partido en la LEC. Os lo tengo que decir. La verdad. Minuto 22. Hacía tiempo que no veía a Fanatic palmar así un equipo que es durísimo en la LEC. Le puedes ganar. Pero ver a Fanatic perder así es… Cuanto menos complicado. Y más cuando obviamente podían quedar primeros. Que al final es algo que a todos los equipos les gusta. Ahí teleporta a la espalda. Yo no sé si Mirwin lo ha visto, pero bueno. Mirwin aquí. Tiene Fantasmal. Tiene Fantasmal. Mirwin, que alguien le ayude. Nadie va a venir a por Mirwin. Nadie va a venir a por Mirwin. Mirwin tiene que escapar. Se va, se va, se va. Adiós, chao. Adiós, chao. No han dicho nada. Adiós, chao. Una pregunta… ¿Cómo quedaría Fanatic preguntar en el chat? ¿Segundo o tercero ahora mismo? Dependiendo de lo que haga G2. Eretics se ha perdido, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a acabar la partida. El abrazo invernal este que se está haciendo Udyr te pone un escudo, ¿verdad? Sí, cada vez que mete… La build de Mirwin… Yo he llevado un ítem… Te movilizas y tal. Te quita mana y te da escudo. Lleva un ítem del bosque retorcido. Hay escenarios donde Fanatic puede quedar todavía primero, ¿eh? Sí, pero tiene que perder G2. Tiene que perder G2, sí. Porque si no… Tiene que perder G2. Correcto. G2 si ganas primero en solitario, básicamente. De hecho, si Vitality gana, Fanatic primero, Vitality segundo, G2 tercero, Eretics cuarto. No pierdes G2 contra Vitality en la vida. Otra, lo digo yo. Hoy no es el día de G2. G2 ya hizo el gilipollas. Sí, sí. Hoy no es el día de… Hoy G2 no se va a complicar. Qué alegría, gente, ver al equipo. Que Zupa tiene cuatro objetos. Qué alegría, gente, ver al equipo así. Minuto 23. Qué alegría, gente, ver al equipo así. Las dos mejores partidas… No me gusta, Pedro. Vale, vale, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver, Zupa pegando, Zupa reventando. Acabamos aquí. Segunda penta. Bien. Segunda penta, no, ¿no? Segunda penta, no, ¿no? Segunda penta, no, ¿no? No, no, no. Alguien se ha llevado una, creo. Alguien se ha llevado una. Ojo el corazón, que llega Fresco. G2 mata triple, triple para Zupa. ¿Pero qué es esto? Sí podía penta. 4-20, 4-20, 4-20. Esto le encanta a Reven. Está solo bajo la torreta. Oscar y Nin quieren matar al Joji. Al Joji que ha caído está debajo de la fuente. Oscar, quien no quiere ceder, se quiere comer el encanto. ¡Qué partidazo! ¡Vamos! ¡Qué partidazo! ¡Vamos para los play-offs, coño! ¡Vamos para los play-offs, coño! ¡Qué partidazo, tío! ¡Qué locura! Farmeando un poquito de daño con Oscar. Salen, salta Zupa, cae el nexo. 4-5, nos vamos para los play-offs. Y al final, Quentin, solo nos hemos quedado una victoria del split pasado. Sí. Es increíble. Pero… ¡Yesss! No me lo esperaba, eh. El mejor Madeline oscoy del año. ¡Yesss! ¡Yesss! ¡Qué partidazo! Estas son de las derrotas que además son las victorias que marcan mucho. Bien. Y que para mí, nuestros dos mejores partidos son los dos últimos, sábado y lunes. Sí, sí, es innegable. Y esta, justo antes de que lleguen los play-offs, es dar un golpe sobre la mesa, eh. Es decir, venga, a ver quién quiere jugar contra mí. ¿Quién? ¿MVP, Frescowy Supa o el Joja? Difícil elegir, eh. No, no. A mí… El Joja por favor. Ha estado con el mapa… No, no, no. Creo que el planteamiento y la lectura del mapa, yo estoy con Kencro… Ahora, también te digo, la partida de Frescowy es un Klinic, la partida de Supa es un Klinic… No, no, obviamente sí. La partida de Álvaro también es un Klinic. O sea, Frescowy me parece… Frescowy creo que ha estado extraordinario, eh. Ha estado brillante. La cantidad de besos que ha dado uno para uno, el de la primera sangre, después cuando hemos estado a punto de matarle, que luego le hemos tibiado… La verdad es que cualquiera de los tres ha jugado a ostras. Brillantes, la verdad. Muy bien. Es para estar muy contentos de los chavales, sinceramente. Al igual que cuando lo han hecho mal, nosotros les hemos sido críticos, hoy poca pega, eh. O sea… Y no quiero a los típicos, es que Fanatic ha troleado una polla y un agua. Ya está. Sí, no, no. Lo típico. Si ganas, troleas y pierdes eres muy malo. No, no, no. Hoy ha sido una parísima. Como decían en el chat… ¡Falta daño! ¡Vamos! Tío, una cosa. Tío, una cosa. Udir, determinante. Chavales, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Pentakill de Super 17 con Zeri. ¿Qué cojones? A ver. A ver, el Mirwin ha hecho lo suyo. Ha hecho… El determinante totalmente en Udir, eh. Es el único que iba por detrás. Yo, de Mirwin, le quitaría la parte de jugar perfecto porque lo que le ha pasado con Humano no tiene que ocurrir, ¿sabes? No, pero quitando eso, coño. Pero quitando eso… No, no. Y la build que se ha hecho es para que la esta no la haga nada, el este, como se llama la talilla. O sea, se ha hecho Full Emerge. Ya, pero normalmente te haces el Kaenik. Se ha hecho una build que debe estar de moda porque tiene sentido. Porque son tres ítems que hacen sinergia con el rostro espiritual. Porque la capa solar esa te cura cuando llevas mucho tiempo en combate. Y luego el otro escudo. El otro te pone un escudo y el rostro potencia tanto las curas como los escudos. Y Udir ya de por sí se pone bastantes escudos. Entonces, debe ser una build relativamente nueva. Porque te lo digo, yo he visto mucho gameplay de Udir mirando a Zeus en solo queue y mierdas, y nunca había visto esa build. Entrevista a Supa, ¿eh? ¿Otra vez? De un minutillo sigue Supa, ¿no? Se le hicieron a él… Ah, el primer ítem era el de armadura. Ah, que era de armo. No, creo que es Supa, ¿eh? Creo que es Álvaro. Es que se le hicieron la última vez a Supa, ¿no? ¿Pueden hacer Supa? Pues yo creo que repiten con Supa. Sí, sí, está Supa. Ah, porque Álvaro tal vez no habla inglés a la… No, sí, la han hecho entrevista. Sí, Álvaro ha hecho entrevista en inglés. Es raro. Es raro que repitan. Ah, por la penta, claro. Ah, por la penta. Qué locura. Un poco partidón. Otra penta. Y que ha ganado a Noa, tal vez, le pregunta. No sé, por entrevista, tal vez. Vamos a escucharle. En dos minutillos, sí. Entonces, ¿creéis que hace falta traducir las… Las… Las entrevistas. Yo es que la verdad… A ver… La gente nos dice normalmente que sí, ¿no? Yo hacía encuesta, ¿eh? Y si es 80-20, no traducimos. Si es menos de 80-20, traducimos. Ah, no hace falta. Bueno, pues no. Yo es que creo que no, ¿eh? Que la gente… La mayoría lo entiende. Y esta… Claro, yo lo digo para la gente que no lo entiende, pero… Claro, pero… Por beneficiar a un 10%, hay un 90 que se jode. Mira, a ver… A ver qué… Voy a ver la votación. Tiene que ser mínimo 80-20, eh, para que pase. Si no, se sigue traducir y punto. Va, qué partida. Qué contento estoy. ¡Y penta, eh! Y penta, y penta, y penta, eh. ¡Guau! Qué aroma del split pasado, Skyne. O mejor, qué cojones todavía. Ha sido increíble. Wow. Let's go, chicos. Y hoy vamos a ver quién es nuestro rival, señores, en el mejor de tres. Bueno…